Mis amigos, les habla Miguel de Sonido El Picudo Desde la tienda de los Perea, estoy con el señor, ¿cómo se llama oiga? Manuel Perea León Mucho gusto oiga El gusto es mío Miguel Meraz, desde Salinas, California Qué bueno Allá estuvo su muchacho, Pedro Perea, en mi aniversario hace, ¿qué serán? Tres meses Es mi sobrino, Pedro ¿Es su sobrino? Es mi sobrino Ah, ok, yo pensé que era su hijo No, es mi sobrino, Pedro Perea ¿Quiénes son sus hijos de sonideros? Alejandro Perea, sonido latimba Manuel Perea, junior Sí, sí, sí lo conozco, hermano Fascinación, hijo Fascinación Sí Y este, y dos, dos hijas, dos sonideras La morena La morena Y este, y el sonido de la ceida Fíjese, yo pensaba que Manuel y Pedro Perea eran hermanos En serio, pensaba que era una... No, no, Pedro Perea es hijo de un hermano mío Ajá Este, sonido arcoiris Pablo Perea León Y tuvo como hijos sonideros Sonido de seriorumba Seriorumba 97 Sí, Raúl Perea Sonido de arcoiris con Pablo Junior Y sonido de la conga de Pedro Perea Oiga, ¿y usted nunca tuvo su sonido? Soy el mejor sonido de México No, no, yo lo he dicho siempre Y lo sostengo Sí Pero tuvo su equipo sonido y todo No, tengo, tengo Mucha gente ya me da por muerto Yo nunca me he retirado Wow Soy el sonido más antiguo de México, joven ¿Cuántos años tiene? 57 años de experiencia Wow 57 años tocando Más que Ramón Más que todos Lo que nadie, con todo respeto, que me están escuchando Sí, sí A mí me gusta hablar la verdad No, y pues qué bueno que te atica la verdad No quiero que sean víctimas ustedes de charlatanes Sí, que dicen, tenemos tantos años A mí me gusta hablar la verdad Y lo digo con mucha humildad Sí Porque me gusta hablar, este, tener dignidad Claro, claro No hablar, pero decir yo soy el rey del mundo Cualquiera Sí Y fíjate lo que te dije Entonces, ¿desde qué edad empezó usted? Lo he dicho aquí, en Atlanta, lo dije Más bien en Atlanta me proclamaron El mejor sonido de México Hace como 25 años Wow ¿Qué pregunta me haces? ¿A qué edad empezó con el sonido? A los 24 años ¿24 años? Sí Sí, mi primer baile fue en 1962 Wow En el mes de septiembre, me acuerdo muy bien 15 de septiembre del 62 Con este tipo de discos Fue mi primer baile Sí, ¿verdad? Ya en ese tiempo pues ya había viniles, ¿no? Sí Ya había viniles y discos de 45 Pero yo que sé este Mira Wow Mi primer baile, me acuerdo que llevaba yo dos cajas de discos Una de puro 78 Sí Esto se llama acetato Esto Ese es el mero acetato Claro ¿Y cuántas canciones trae aquí? Una de cada lado Una de cada lado Por supuesto es el vinil Acetato y vinil Que llegó a México en 1951 Junto con los discos chiquitos Que traían menos canciones que estas Una canción de cada lado Esto llegó en 1951 Junto con lo que se llama Extender Play ¿Cuál será? Más chico que esto Pero de cuatro melodías Por cada lado Como si fuera un long play Más chico Este trae doce melodías El Extender Play traía ocho melodías Una melodía de cada lado Acetato Vinil ¿Qué más? ¿Y dónde compró sus primeros discos usted? Pues en ese tiempo Los empecé a comprar en La Lagunilla ¿Aquí en México? Sí, sí Yo no quise estudiar Me llama mucho la atención El sonido Porque yo tengo herencia sonidera Desde mis abuelos y todo Fueron músicos ¿A poco? Sí, de conjunto De música en vivo Ya venía la música básicamente En la familia Y lo que es la música Ya se trae en la sangre Para ser buen sonidero Hay que traerlo de herencia Porque si no, no se siente igual O sea, de que se quiera ser uno No O sea, tiene que venir de Pues cuesta yo creo más trabajo Porque si tú tienes ya un antecedente Un gen ¿Verdad? De tu padre o tu madrecita Eso te va a ayudar mucho Te va a ayudar mucho Te va a facilitar los de... Sí, es un impulso Sí Entonces este gusanito de la música Yo ya lo traigo desde mis abuelos Y todo Al igual que mi hermano Pablo Que en paz descansé También pues es de los genes de mi padre Mi padre fue un gran violinista El papá de mi papá Pues fue director de una orquesta Que se llamó Los Hermanos Perea ¿Orquesta Los Hermanos Perea? Una orquesta que se estrenó en 1890 ¿Llegaron a tener sus testos? A sucesos A sucesos A sucesos 1890 ¿Cien años? ¿Más, no? En ese tiempo Pues se acostumbraba a la música de cuerdas Conjuntos de cuerdas Salterio El cello El contrabajo El violín De ese tiempo Es mi abuelo De ahí vino mi padre Ya en el siglo En 1913 Ya tocaba el violín Tenía 12 años Y ya tocaba el violín ¿Usted? En conjuntos Mi padre Fue un gran violinista A mí siempre me gustó mucho Tocar el clarinete Me gusta mucho el clarinete Pero me incliné más Por la cosa esta de los tornamesas Ver girar el disco El micrófono Las trompetas Dije no Esto esta bien chido Lo del sonidero Lo del sonidero Y bla 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 Y el ambiente Eso Me incliné más por el sonido O sea le gustó naturalmente En cuanto Yo creo que tocó una bocina No una trompeta Un disco De volada Sintió que allí era Era lo suyo A pesar de que yo traía esto En este Lo traía yo En la sangre En la familia Me motivó mucho Ir a bailes En aquellos tiempos Si Descuélgale No me traía Perdón Ven Me motivó mucho Que en aquel tiempo Ya había equipos de sonido Si Antes de que yo fuera sonido Ya había equipos de sonido Muy buenos Y eso también me motivó Ver como otros tocaban Y acomodaban sus cosas Sus bafes Sus trompetas El micrófono Y todo Dije yo Eso me dio más impulso Todavía Además de la energía Y la herencia Que yo ya traía Y pues eso Me sirvió de De confianza ¿No? Para Empezar a trabajar Y fíjese Lo que son las cosas Todavía hay Muchachos que van empezando Como sonideros Y eso los impulsa también O sea A pesar Estamos hablando De una diferencia De años De su época A la época De muchos Muchachos jóvenes Que van empezando Y que miran otros sonidos Y les emociona ¿No? Les impulsa Les da gusto Entrar al mundo De los sonidos Porque es algo muy bonito Sí Esto que estamos platicando Del acetato Y los viniles Ahora sí que fue Una época Ya muy atrasada ¿No? Entonces ahorita A lo que voy Es de que Supuestamente ya Ya empezó a regresar El vinil Sí Ya muchos sonidos Traen trompetas Y viniles Y vienen a comprar Aquí a la tienda Y todo Sí Como que Está renaciendo Otra vez El vinil Quieren revivir Lo clásico Hay varios sonidos Que ya les piden Quiero que trabajes Retro O sea Como se trabajaba Hace 40 50 años Ha habido baile ya Sí Así no los piden Entonces digo Esto ya volvió A regresar Entonces los jóvenes De ahora Como tú dices De esta época Lo toman como una novedad Es una sorpresa Para ellos Los discos grandes Sí No Mira ya viste Oye Está tocando Con la agujita Sí Son trompetas El micrófono O sea que nunca Lo habían visto Obviamente Entonces Está pegando esto Está entrando Porque la nueva generación Está impulsando eso Sí ¿Verdad? Los nuevos jóvenes de ahora Les gusta Ven chistoso Ven gracioso Ven más calidad Sí Y luego Como que trabaja uno más ¿No? Físicamente Tiene que uno Saber cómo trabajar El disco El acetato Y el vinil Tienen la mejor fidelidad De todo lo que sea música ¿Verdad? ¿En serio? Sí, claro Es la mejor fidelidad La mejor calidad de música Y no se compara con otras cosas Ya me sé Sí Nada Tú puedes extraer música Hasta de internet Y todo eso Pero ¿Dónde está la calidad? Entonces Sí La calidad la tiene Todo lo que El mundo de LP Que estás viendo Y todo eso Sí Ya saqué unas buenas tomas De todo el material Aquí tiene muchísimo material Sí A mí me encanta esto Ya se había perdido esto Yo en algún tiempo Toqué ya Hice a un lado mis discos Y empecé a tocar CD ¿No? CD como se diga Sí Pero yo me sentía así Como que ¿No era usted? No Como inútil Sí Dije Usted está muy de juguete Y menos ahora con el USB No manches No, o sea Ese ya nomás le pica un botón Y ya Me quedo a dormir en mi casa Fíjese El año pasado A mí me tocó Por primera vez Hacer Esta acción ¿No? De quitarla La esta Y ponerla en el disco Y es un Es un este Es un sentir diferente O sea Pone uno Y empieza a escuchar Como empezando el tema Y la Las La velocidad del disco Y todo eso Tiene que tener O sea En 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 mente Todos los detallitos Para que la canción Se escuche bien Si no la sabe poner Se oye para la Hay que respetar La Este La velocidad del disco La original Hay que respetarla Es cierto Que hay discos Que se prestan Bajándole el pitch Más lentos Ay se oye más sabroso Pero no todo No todo le vas a bajar Mejor lo original No todo No 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 Es que tienes que saber Tener idea De lo que se le puede bajar Lo que se oye bien Bajándole Y hay unos que son ridículos Bajándole Si Así también Si pasa Oye si uno me lo diga así Una cumbia como lenta Súbele Ah se oye más sabrosita Si Pero con mucho cuidado Porque no todo Vas a generalizar Bájale Súbele No Tienes que ver Que esta melodía Se presta para eso A veces se distantea La gente Que está bailando No A la gente La gente No Ofrécele Lo que es Lo que es Lo que es correcto Y la gente Nunca se va a distantear Se va a distantear Por ejemplo Si es una cumbia Muy rápida Pues como que Se quedan parados Van a bailar De abrinquito Yo no sé No Si tienes Colmilludo Esta cumbia está bonita Y la siento muy rápida Le pones tantito Pitch Y ya la gente La pone bien sabrosa Si La gente te lo acepta Si 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 Porque va a decir Que todo es cosa Ayudarle el compás A la gente Que te está mirando No Oiga Y cuanto tiene usted Con esta tienda Esta tienda Tiene 57 años Y usted ha estado Todo el tiempo aquí Si Aquí 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 nací En este cuarto Y este Wow Y ya desde Fíjese que historia Exactamente Es una plática tan valiosa Que muchísima gente La va a escuchar Porque tengo mucha gente Que nos sigue en Estados Unidos Y este tipo de pláticas Mucha gente no la sabe Que bueno que las está Fíjese Aquí nació Aquí creció Y aquí sigue trabajando El mismo año Que me inicié En mi primer baile Como sonidero Se estrenó esta discoteca El mismo año Comencé junto Como sonidero Y como comerciante En música Como negocio Entonces usted ha ido a tocar A Estados Unidos Como sonidero Si Como no Si Y te digo Yo nunca me he retirado Por eso es de que te digo Lo que Yo soy guacamole Porque yo nunca me he retirado Joven Eso tiene un mérito Aquí la gente va a poder decir No Don Manuel ya no vive Ya ni toca Ya No, no, no Aquí estoy Me siguen saliendo tocadas 2020 todavía está Listo para No, pues gracias a Dios Mientras Dios me dé puestas Y yo vas a tocar ahorita Atlanta, Xochimilco, Tijuana Como sea Vámonos Eso es todo Yo nunca he dicho que no Lo que son las cosas Que bueno que vinimos A saludarlo Y a conocerlo Porque si es Es bonito Platicar todas estas cosas Y que se revivan Que la gente Sepa O sea Como usted dice O sea Muchos pueden decir Tengo 50 Tengo tantos años Pero Pues no Yo tengo todavía más Estás con una persona Humildemente Según esta entrevista Que me vienes a hacer Con una persona Correcta Honrada Y pues me da mucho gusto Que me entrevistes No, pues a mí me da Les mando un abrazo A todos mis amigos Latinos allá En el Gabacho Sí, como no Un abrazo Cariñoso De Don Manuel Perea Sonido fascinación El rey de la cumbia Les mando un abrazo Y sí Me gusta que Estas entrevistas Pero me gusta hablar derecho Sí Te vas a llevar Una entrevista legal Genuina Genuina, sí Porque yo te Yo te platico Sin pelos en la lengua Como dicen por ahí No, no Ándale Yo lo que te platico Es lo que yo viví Lo que Dios me concedió La realidad La realidad Sí Lo que yo sentí Cómo me inicié Y todo eso Empecé pues claro Como todos los sonidos Empecé desde abajo No No empecé grande Empecé desde abajo Y luego no empezó Con cosas que le dieron Que ya no puedo dar No, yo busqué Y busqué mi música Y Le batalló Sí Desde el primer baile Que yo empecé a tocar Luego luego así La gente se me acercaba Oye qué bonito disco Manuel ¿No lo vendes? Y como dos o tres bailes Los negué No, que voy a vender No, no lo vendo Son los de la chamba Son los que estoy empezando Sí Y dije bueno Me dice que si lo vendo Y lo vendo ¿Por qué me pedir? Pues es que les gusta mi música Yo dije Me pellizqué Y dije Oye pues véndelos Sí, ¿verdad? Así que voy a La Merced Voy a La Lagunilla Voy a Tepito Y allá traigo más Y fue cuando Y ya se transformó En un negocio Le dije Yo necesito poner un negocio Y ya lo puse Gracias a Dios Qué bueno Entonces voy a tocar Y cuando estoy tocando Oye lo vendo Sí, llévatelo de una vez Ándele Ándele ¿Eh? ¿Te gusta? Llévatelo Gano por dos lados Sí Pero tiene que ver mucho Su gusto En la música Pues sí Para que se lo lleve la gente Pues sí digo Eso de conocer Así que yo estoy A mí me toca Me toca recomendar Los éxitos Los temas No vender a lo perdido ¿Eh? Yo así que yo Modestia aparte Tengo un buen ojo Para la música Y sé que este disco Va a pegar Y digo Esa es la clase Para vender Sí ¿Eh? Si lo voy a tocar Es porque algo Trae ese disco Ahá, ahá Yeah Yo Yo Yo